Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en Londres y hoy es de noche aparte de que aquí en Inglaterra en invierno se hace de noche a las 4 de la tarde tiene otro motivo el otro motivo es porque voy a enseñaros las luces de navidad las calles mejor iluminadas y la mejor decoración de todo Londres aquí en este vídeo lo voy a enseñar el otro día fui a hacer un vídeo buscando los mejores árboles de navidad por Londres por aquí arriba os dejo un vídeo o un enlace por si queréis ir a verlo si la habéis visto todavía pero hoy quería mostraros las calles y la decoración que hay por la ciudad londinense por el centro y por todas las mejores calles en las que decoran y ponen mucho tiempo en ello hace ya más de un mes que está esta decoración puesta aquí se lo tomo muy en serio esto de navidad y nada quiero mostraros toda la decoración y bueno dejo de hablar ya y nos vamos a ir a ver las calles porque hay mucho que mostraros eh vámonos la primera parada primera gran calle iluminada y decorada navideña king's road en el oeste de londres en el barrio de chelsea uno de los barrios más ricos de todo de todo Londres pues vemos esta calle que la han decorado bastante guapo aquí atrás había un árbol súper bonito que no lo puse en otro vídeo de árboles pero aquí hay un árbol también muy guapo y vemos aquí la decoración que están todas las farolas enrolladas con luces y todos árboles un curraje muy guapo aquí mola un montón bueno mirad las imágenes que lo muestro chau 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 Acabas de ver King's Road, la iluminación de esta calle maravillosa llena de tiendas. Estamos en Sloan Square y vamos a ir ahora para el centro. Hacia otra calle. Vámonos. Estamos ya en el centro. Exactamente. Estamos en Richen Street. Esta, sin duda, va a ser una de las mejores calles que veamos. Para mí, mi favorita. Nunca he visto una calle tan bien decorada en Navidad. Increíble. Aquí atrás lo veis. Son como ángeles puestos como en luz. Mola un montón. Bueno, mirad las imágenes y veréis. Mola un montón. Mola un montón. KBO1 Sine Street. ... Bueno, nos está lloviendo ya, nos está lloviendo. Pero bueno, qué noticia, ¿no? En Londres, lloviendo. Ahora de invierno suele llover casi todos los días. Bueno, hemos visto la lucilla de Regent Street y ahora nos vamos a ir hacia Bond Street, una de las calles con las tiendas más caras de todo Londres, yo podría decir incluso de toda Europa. No sé, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, mil marcas como estas están en Bond Street. Vamos a ver qué tal está la decoración en esa calle. ¡Aunos! 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 Bueno, aquí lloviendo tenemos Bond Street, una especie de plumas de pavo real o luces con forma de diamante. Bueno, esto es lo que tienen aquí, la calle esta de los ricos. Vamos viendo más y ahora nos vamos a ir a una calle que ya mostré en el medio de los árboles, a Carnaby Street, una calle totalmente diferente. ¡Vámonos! ¡Aunos! 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 Bueno, pues ya vemos que las navidades en Carnaby Street las han empleado en concienciar a la gente sobre la contaminación de los océanos y de utilizar menos plástico. Esperemos que lo consigan. Conciencia con más gente mejor, porque necesitamos cuidar el planeta. Bueno, vamos ahora a irnos a Oxford Street, siguiente calle iluminada. ¡Vámonos! 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 ¡Aunos! ¡Vámonos! 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 ¡Aunos! ¡Vámonos! Ya hemos visto la decoración en Oxford Street. Hemos visto las 250.000 luces y maderas LED. Un poco modernas. Me gustaban más como era en los otros años. Pero bueno, Vamos a irnos a Seven Dials, unas calles que hay pequeñas con un montón de tiendecitas. Siete calles que cruzan así, que parecen como una estrella. Bueno, vamos a mostrarlo y vamos a ver la ecuación de aquí, que me parece que mola un montón también. Bueno, me han dado por aquí caminando por Seven Dials. Una promoción que había es zumo caliente de manzana. Está bastante bueno, como zumo pero caliente. Mola, mola, Seven Dials son campeones. Bueno, caminando por aquí por Seven Dials, vemos aquí unas luces guapísimas, un montón de estrellas. La verdad es que aquí sí que se han currado. Yo creo que es lo favorito que hay en Londres, eh. De lo que más me gusta y de lo que he visto en todo Londres. Aunque Los Ángeles de Ridge Street también están muy guapos. Bueno, vamos a ir ahora a Copenhagen. Vamos a ir ahora a ver. Vamos a ir ahora a ver. Vamos a ir ahora. Estamos en Coven Garden, hemos visto aquí como decoran todo. un montón de luces, todo precioso, la verdad otro vídeo que acabamos aquí en Covent Garden, estamos cogiendo gusto a terminar los vídeos aquí en Covent Garden y es que la verdad, si tengo que recomendarnos un sitio en Navidad, es Covent Garden un sitio precioso y mágico aparte del árbol, todo está encarnado con motivos navideños espectacular bueno, he visto un montón de calles decoradas y luminadas en Navidad más de las que yo creía, pues nada si queréis ponerme en la capsa hasta los comentarios, sería perfecto y con esto ya me despido, si te ha gustado el vídeo pues dale a like, suscríbete y no lo estás comenta lo que quieras y hasta otra